Música Hijo que te quiero y que te amo Música Entre más pienso en ti más me enamoro Yo soy el mar en este mundo Estás oculto con el más hermoso Digo que te quiero y que te amo No me pasaré de despedirte Que te quiero y que te amo Que te gusto, que te extraño y que estoy enamorado Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te amo, te amo Te digo, diga a ti que estoy enamorado Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te amo, te amo, te amo, te gusto y te extraño Música 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 Música